¿Qué tal amigos? Aquí les tengo 10 puntos a considerar para no tener problemas con el actual reglamento de tránsito de la Ciudad de México. ¡Bienvenidos! Punto número 1. Límites de velocidad en la Ciudad de México. Aquí están. Esta es una lateral. Y el límite de velocidad es de 40 km por hora. Esto aplica para todas las laterales de nuestras avenidas de alta velocidad. El límite de velocidad para una vialidad de alta velocidad es de 80 km por hora. ¡Suscríbete al canal! Únicamente después de las 11.30 de la noche. Y con su debida precaución uno puede pasarse el semáforo por seguridad. Verifica uno que no viene auto. Es solamente después de las 11.30 y hasta las 5 horas del día siguiente. ¡Gracias! 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 Así es como no se debe de estacionar No invadir esa línea Esto amigos es el clásico ejemplo O el básico ejemplo de cómo estacionarse Eso es un estacionado correcto Tampoco te estaciones frente a sucursales bancarias Amigos evitense problemas No se estacionen enfrente de los hiderantes Esto esta prohibido Te va a llevar la grúa Da prioridad de paso a los servicios de emergencia Está prohibido el uso del teléfono celular para hacer llamadas y enviar mensajes de texto Dos documentos imprescindibles para circular en la Ciudad de México Son la tarjeta de circulación y la licencia de conducir Esta prohibida la vuelta continua Respetemos a los ciclistas Utiliza el cinturón de seguridad Pues bien amigos esto fue todo por el momento En cuestión del reglamento de tránsito de la Ciudad de México Con esto no digo que no lo lean por favor Descarguen el video de internet Esta gratis Denle una ojeada, una leída Para que sepan todo lo que se prohíbe Todo lo que se vale Y pues a seguir disfrutando esta ciudad Si te gusto el video Suscríbete al canal Hasta la próxima